Cerca de la medianoche a la Cruz Verde Mario Rivas Sousa, llegaron por sus propios medios tres personas lesionadas por arma de fuego. Entre ellos se especulaba que uno de ellos tenía relación con los hechos ocurridos en la colonia de Salate de Guadalajara, donde una mujer había muerto luego de haber sufrido un ataque a balazos. Hasta la unidad médica se presentaron policías y agentes de la fiscalía y fueron ellos que se encargaron de realizar las investigaciones. Se logró saber que dos de los lesionados habían sufrido la agresión momentos después de haber estado en una riña en la colonia El Betel. Sin embargo, se confirmó que el tercero sí estaba relacionado con los hechos ocurridos en la colonia Salatitan, por lo que el sitio quedó resguardado por los policías municipales y agentes investigadores, quienes ya investigan más detalles en torno a los hechos violentos ocurridos en ambas colonias y anexarlos a la carpeta de investigación. Con imágenes de Enrique Robles, informó para la Guardia Nocturna, Suami Hernández.